En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañás, podés contratar los servicios de Diego Soler, el áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Realiza salidas diarias, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Celular de contacto 3462-614922 En Facebook, Diego Soler, el áspero, pesca embarcada, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, Villa Cañás.